Es una prioridad y nunca lo fue para el licenciado Obrador de la Cultura, nunca lo fue. Cuando trabajó aquí en la ciudad, fue un desastre bonito de la cultura. No la conoce, no va al teatro ni va al cine. No es una actividad de su vida ni la entiende.